¿Qué quieres que haga, policial? No está celda. Pasa, abuelo, pasa, pasa. Pero bueno, es así. Ya llegó el momento. ¿Por qué se me tiene esta celda tan chica, pues, hermano? Ahora, pasa. Ay, ahora, perdón, 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 perdón. ¡Pibora! ¡Pibora! Perdón, perdón, perdón. ¡Pibora! Ay, qué desgraciado. Qué basura eres, hermano. Trátame bonito, pues, hermano. ¿A esta hora crees que te trate bonito, abuelo? No hubiera salido en los audios, pues, abuelo. También tú metes la pata, ya. Bueno, me muero de hambre. ¿Qué cosa es para el almuerzo? Lo de siempre, pues, la pala que toca hoy día, pues, abuelo, también quiere decir... Pero no es así, pues, hermano. A mí te tratea otra cosa. Pero, abuelo, mira, a ver, hoy día justo tocó un suculento sopón de morón con su cabecita de pollo y su frejol vallo. ¿Te va a caer bien, abuelo? Ay, te hay que aceitarlo. Mira pa' allá, mira pa' allá. Ahora sí, ten valiera, abuelo. Ya me siento bien, me siento como cañón, como puete. Ya, abuelo, no te preocupes, me voy. No, por gusto, hermano, traigo esta cola, pues, hermano, ¿ah? No traigo esta cola. Más bien, este, más bien, este... Antes que te vayas, este, déjame tu celular. No, 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 abuelo, eso sí, no, 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 con eso sí no te juegues, abuelo. Celular en cana, peligrosísimo, me dan de baja, pues, abuelo, no te juegues con mi chamba, también, mi chivor. Sobrino, ¿cómo te gustan las citadas? ¿Otras citaditas? ¿Otras citaditas, pues, la citadita, pues, la citadita... Que me siento rindísimo. Listo, ya está. Me siento churri y pandora, ahora sí. Abre este brazo, este brazo. Acepta, acepta. Ah, sí, vale, un poquito más. Ya está, mira, ¿eh? Ah, sí, más. Qué rico. Ahora sí te dejo mi celular, mi interés, a la baja. Y, mirá, ¿te sabes qué? Con todo el cargador, abuelo, ahí está. Ahí está el cargador, amigo. Y los diarios, los diarios, ¿sabes para qué? Para que lea la noticia de la semana, abuelo. Gracias, hermano. ¿Quién salió acá? La primera peste, conch... ¿Dónde se habrá metido? Lo voy a llamar al... Al Rómulo este, ¿dónde se habrá...? ¿Aló? ¿Aló? Hay mucha interferencia, no sé... No llega bien la señal. ¿Aló? ¿Aló? Creo que mejor se escucha afuera. ¿Aló? 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 El número que usted ha marcado... ...se encuentra temporalmente fuera de servicio. Oye, pelado huev... A mí no me vas a... No me pongas vos de operadora. Quién lo único que opera soy yo... ...con bisturí, sin anestesia, soy yo. ¿Quién habla? ¿Quimper? ¡Quimper, pues, tu hermano! Ah, no, nada. Al dueño de carrusel le quieren dar una vuelta gratis, pues. No hay nada que hacer que no caes nunca con el cuento de mi voz de operadora. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo estás? Estoy cagado, perón. Qué cagado. Mira, estoy acá, pues, en Canadrá, ¿no? Ya le dije al gordo, al gordo Schereiber. Al gordo Schereiber que si Alan se enteraba que tú estabas metido en este faenón, nos sacaba la mierda. Ahora, mira, cómo estamos, el gordo y yo preso, y tú, profu, hermano. Oye, a propósito, ¿dónde está Romulito? Callao, callao, callao. Ah, seguramente haces una de las gatos de tus costillas. No, no, nada que ver. En el callao. ¿Seguro has pedido asilo político en la Siberia o en los barracones? ¿Está toda tu gente? ¿Qué callao, oye? Lo que te estoy diciendo es que te quedes callao. ¿No ves que están grabando las conversaciones? Sí, sí, sí. Pero dime tu ubicación, pues, hermano. ¿Qué pasa? Oye, no estarás ahí con la policía al costado y me está jalando la lengua, ¿no? Pues, ¿cómo crees que te voy a hacer eso? Estamos hechos del mismo barro, del mismo abono. Claro. Oye, aguanta un ratito que se me ha quedado un pedazo de queso en el diente. A ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío. Bueno, te puedo decir que estoy cerca al marro. No me digas que esté a camuflaro en una de nuestras casas de Asia. ¿Asia? Asia. Asia no es, es Asia, pero hacia abajo, porque estoy con el colector de la chita. Pucha, que me ha movido el gobo, hermanito. ¿Qué te da pena? No, lo que pasa es que ahí fue donde nos conocimos, donde planificamos nuestro primer fajenón, ¿te acuerdas? Nuestro primer clic entre ratas. Oye, Rómulo, pero se han... Nos han dado duro, hermano. Oye, sí, ¿viste cómo me tomaron el pelo, compadre? ¿Qué te van a tomar el pelo, si tú eres el pelo que se pinga? ¿Cuál es el pelo, hermano? Oye, viejo, tú no pierdes la chispa, compadre. Ya lo dice el dicho, más vale ser que a veces ratón que Rómulo León. Qué buena, qué buena, qué buena. Oye. Oye, compadre. Sí, 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 sí. Te dejo que estoy escuchando la sirena. Pero, aguanta, 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 aguanta. Oye, antes que me cortes, cuéntame la historia de la camioneta. ¿Cómo me hiciste pa' pelártela? Yo no me la pelé, compadre, me la regaló. ¿Pues tú crees que yo soy... Hoy Fortunato no regala, pero ni le saludo. Ah, bueno, pues. Lo que pasa es que cuando él me mandó a comprar la camioneta, me dijo, ponla a mi nombre. Ya, pues, fui a comprar la camioneta. Y cuando me la pusieron, le dije ya, me la ponen a mi nombre. ¿Qué quieres, p******o? ¿Qué tal faenón, hermano? ¿Qué hiciste con esa camioneta? Te salió cojonudo, hermano. Oye, bienito. Dime. Ahora sí te corto, hermano, ya. Oye, oye, ¿verdad que te la estás cepillando a la Carla Barceloti y a la Ingrid te la barren? Puta, no seas sapo, pues, Vieto. Puta, no te voy a estar contando mis cochinaditas también. No, déjate de huevada, pues, hermano. Estamos en terratas, hermano, mira. Esa dos hizo un buen par de lotes. Vale su precio el petróleo. Bueno, bien chismoso había sido tú, viejito, ¿no? Ya, pues, hermano. Viejito, oye, acá donde me ves, tres sin sacar. Tres sin sacar. ¿Sin sacarle la bragueta? Ay, 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 está bien. Cherocasa eres. Claro, pues. Mira, ve, para tu conocimiento, a mi última hembrita, le hice cuatro veces el amor. Así que, ¿llevate cuatro amigos? Ya estaba de mirón, un pelón de ropa. Bueno, ya dejémonos de hablar con jueces si me, este, ¿te depositaron? Te voy a esperar, hermano, hace ratón que ya me depositaron. ¿Y cuánto? Lo que nos prometieron, pues, Rómulo, 200 mil honorarios de éxito. No, yo no te digo lo del canal, lo otro. ¿Qué? Eso ven dos. Eso ven dos, hermano. No diga nada de eso, hermano, porque... Tú sabes, la que está en la cinturina y la zunata, no hay que tener mucho cuidado. Oye, y bueno, ya depositaron los 200 mil. ¿Cómo hago para que me des mis 100 mil? Uy, hermano, hasta que llegue el fin de mes. Bien bravo, hermano. Mira, cuando verás tu billete, hermano, mira, yo preso y tu prófugo, bien difícil, Rómulito, bien difícil. ¿Qué cosa? Ah, no, 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 tú me tienes que dar mi plata, compadre, ¿ah? ¿Cómo es? ¿Aló? ¿Aló? Oye, se escucha una interferencia. Jui, 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 jui. Hay interferencia, hermano. Jui, 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 jui. Ah, no, este viejo se quiere quedar con mi plata, yo voy a buscarlo, c***. Ay, pelado, güey. Me doblé el 100% para Mickey. 50 y 50, pa' lo c***o. Bueno, voy a ver la columna de robalca, pa' ver cómo quedó mi caballo este que me vendió Clavo Pizarro. Bueno, me voy a chancar la cola hoy, como va a ser un rato. Ya está, a ver cómo está mi caballito de Claudio. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Me parece, me extraña. ¿Quién me llama? Viento, soy yo, a ver, la tapa del water. ¿Qué cosa? ¿Cómo que, cómo que la tapa del water? A ver. ¡Rómulo! ¿Qué haces acá, Rómulo? ¿Dónde te has estado metido, Rómulo? Pero qué sorpresa, Rómulo. ¿Qué sorpresa? ¿Qué huev***o venido por mis 100 mil dólares? Este... Este, lo que pasa es que lo tengo escondido, Romulito. ¿Qué cosa? ¿Querías meter mi cabeza? No, hermano, ¿cómo crees que te va a cerrar, hermanito? Bueno, ¿dónde lo haces escondido? Está en el tanque de agua. Ya, sácalo, pues, compadre, rápido. Sí, espérate que baje la bomba. Caramba, pelado huev***o. ¿Sabes qué cosa? Yo me voy, me arranco de acá, porque este escándalo está traiendo mucha cola. ¡Soy fuga!